Pues el día de hoy escalamos hasta la cima del cerro más emblemático de Monterrey El Cerro de la Silla Pero como tú ya sabes, primero tengo que contarte por qué y cómo es que llegué a la cima de Nuevo León Hola, yo soy Beto Pasillas Y el 29 de mayo cumplo años 30 años Tercer piso, bienvenido Y para festejarlo estaré haciendo una cosa diaria que siempre he querido hacer y nunca he hecho por 30 días Así que, acompáñame Todos los días desde la ventana de mi cuarto puedo ver al hermoso Cerro de la Silla Tenemos cables y unas palmeras Pero ahí está el gran Cerro de la Silla Y en casi 30 años de vida nunca lo he escalado, no sé por qué Y ya me harté de eso, entonces mañana en el amanecer lo voy a ver desde el Cerro de la Silla Este aquí es el Monte Everest que tiene una altura de 8,849 metros Y este aquí es el Cerro de la Silla que tiene una altura de 1,820 metros Ahora, según el internet, Bob Esponja tiene una estatura de 1,59 metros O sea que 1,144 Bob Esponjas tienen la altura del Cerro de la Silla Y eso es lo que yo voy a escalar 1,144 Bob Esponjas Buenos días, son las que un poquito pasadas las 5 de la mañana Casi, casi las 5 y media Ando aquí con Fabricio, Fabricio me va a acompañar, Fabricio ya ha subido Sí, ya, ya, ya ¿Hace cuánto? Pero es que unos 5 meses Yo nunca, va a ser un buen día hoy, hay que empezar Hombre Fabricio, si va a ser mejor aquí, ponemos taquitos Yo no cansé, güey Llevamos dos minutos Llevamos, sí, un minuto, ¿no? Está rocoso, rocoso Rocoso, pero no hay excusas Ahorita estamos muy esperanzados de que lo vamos a lograr Vamos a ver qué pasa al rato Porque quedé grabado, ¿qué? Ay, güey ¿Sabías que aquí vive el Hombre Pájaro? Jamás en mi vida había escuchado que existiera una leyenda del Hombre Pájaro en Nuevo León Así que decidí buscarla para poder contártela a ti Y aquí va La historia del Hombre Pájaro surgió en los años 80's Y corrió un fuerte rumor de que muchas personas habían sido testigos de extraños avistamientos de una criatura sobrenatural que aparecía a altas horas de la noche Cuentan que el Cerro La Silla fue el primer lugar donde se vio al Hombre Pájaro volando sobre las faldas de la sierra Los primeros relatos lo describen como un ser gigantesco y terrible que volaba en las noches en lugares cercanos a esta montaña Después, en el año 2018, este rumor cobró más fuerza Ya que una usuaria de Facebook subió una fotografía que le tomó a su padre Donde de fondo se puede apreciar la entrada a la cueva de los murciélagos Y a lo lejos se observa una criatura suspendida en el aire al costado de la cueva Real o no, no lo sabemos Probablemente hoy nos encontremos con el Hombre Pájaro La verdad es que no se ve nada, pero la cima está hasta allá Y luego aquí, unos taquitos, unas gorditas al rato Ay, por favor, no hombre, te voy a llevar unas gorditas bien sabrosas Al neta no se ve Pero la vista va a estar Traje un sándwich, eh, para el rato Allá vamos a estar, mira Allá me quiero comer mis sándwiches Pues llevamos casi una hora desde que nos bajamos de la camioneta Está difícil, eh Está muy empinado La antena que hace rato les mostré Ah, mira, salen las estrellas Todo bien cool Wow Fosfo, fosfo Wow, hermano Hombre, te pases de lanza Casi 32 de vida y nunca habías estado tan cerca de mi amado Cerro de la Silla, eh El cerro que te vienes a ser Exactamente, amigo Amiguito Creo que nunca en mi vida me había puesto tan feliz por un jugo de naranja, eh ¿Eh? ¿Va a tocar? No Va a tocar, va a tocar Hay como dato extra que la verdad es que yo no sabía Y para que tú sí sepas Es que había un teleférico que funcionaba entre 1961 y 1964 Ahí en el Cerro de la Silla Solamente que hubo dos accidentes y en ambos fallecieron personas Y el segundo accidente fue en 1964 y fue cuando ya decidieron clausurarlo Dicen que aquí es uno de los escondites del Hombre Pájaro, güey ¿Ah, sí? Sí, aquí ¿El Hombre Pájaro? Señor, mira, te ven, aquí es la cueva del Hombre Pájaro, güey Oye, pero yo pensaría que el Hombre Pájaro tiene un nido y no una cueva A ver si es raro el vato ¿Tú esto cómo le dices? ¿Changuiz o sándwich? Changuiz Sí, ¿verdad? Hace rato que empezamos te mostré dónde era la meta Y quiero que le hagas esto, ¿ok? Ahí está la meta ¡Sí! ¡Lo estamos logrando! Fabricio Venga, venga, última gestión Dicen que ahí arriba hay un McDonald's ¡Oh, sí! Sigue la luz, sigue la luz ¡Venga, Fabricio! ¡Vamos a la mitad! ¡Venga, venga, venga! Estoy muy emocionado de decirte que... ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Guati, lo logramos! Estamos en el cerro de la silla Todo lo que pueden ver aquí es Mi hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León ¡Lo logramos! ¡Esto! ¡Wow! Ya puedes decir que a tus 30 años estuviste donde se vio nacer ¡Exactamente! ¡Qué chido, wey! Nos propusimos la meta y llegamos, wey ¡Estoy chido! ¡Bien! ¡Viene con ti nuestro guía! ¡Gracias, bro! Yo sé que no acabo de subir el Monte Everest Y sé que muchísima gente ha subido el cerro de la silla Pero mi principal objetivo con estos 30 retos Es dejar de postergar y empezar a vivir Por más simple o sencillo que sea el reto Para mí era importante subir el cerro más emblemático de mi ciudad Y definitivamente, te juro que vivir estas experiencias con mis amigos Lo ha hecho súper especial ¡Gracias!